Agrupaciones de veterinarios alertaron de un posible aumento del abandono de mascotas durante la emergencia sanitaria por COVID-19, entre otras razones por información equivocada sobre contagios de animal a humano y por la falta de insumos para alimentarlos. Aida Beatriz Álvarez, de Colegios de México Veterinarios o Tecnistas en Animales de Compañía y Especies Exóticas, indicó que han tenido conocimiento del abandono de mascotas en Ixtapalapa por el temor de que sean portadoras de coronavirus. Señaló también la información falsa sobre contagios de COVID-19 entre animal humano y aclaró que en caso de que un animal de compañía transmite el virus, sería solo porque el dueño está contagiado y emite saliva o flemas en el pelaje de la mascota, y ésta se volvería un factor de contagio para personas, pero es una situación remota. Otro factor de abandono sería la falta de empleo y recursos económicos para mantener a las mascotas, por lo que adelantó que en las siguientes semanas agrupaciones civiles podrían apoyar a las personas que lo requieran para evitar que dejen a sus animales de compañía. De acuerdo con estadísticas nacionales, más de 25 millones de perros y gatos en México viven en situación de calle, lo que podría provocar enfermedades parasitarias para el ser humano y casos de rabia. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que 57 de cada 100 mexicanos tienen mascota y solo el 30% de los animales de compañía en México cuentan con un hogar, pues 70% de la población total que se estima superior a los 25 millones vive en la calle.